A continuación información exclusiva sobre la nueva serie que se prepara sobre la vida de Luis Miguel. Efectivamente, Univision prepara una nueva serie. Se filtró la información, esto después de que se anunciara una serie con la producción de Gato Grande. Bueno, tengo detalles exclusivos. Punto número uno, no es una serie no autorizada. Según algunas fuentes, al parecer Luis Miguel podría haber cambiado de opinión. Y por eso es que su amigo Pedro Torres está haciendo esta historia, porque precisamente Luis Miguel podría tener un problema con la otra productora. Eso todavía no se ha confirmado, pero es un rumor muy fuerte. Se rodará en Italia, España, Estados Unidos y México. Serán 28 episodios de esta historia. Se inician grabaciones en noviembre y aún se busca al protagonista adulto, porque al parecer ya tienen al protagonista joven. Y se llama Grisandro Nava, así como lo escuchan. Él nació en Rubanía, en Bucarest, en 1995. Tiene actualmente 21 años. Y bueno, él ha participado en telenovelas como El Cuerpo del Deseo, La Caponera, Dame Chocolate, en la serie La Rosa de Guadalupe, Decisiones de Vida y en la telenovela La Patrona. Y estaría de regreso con este personaje. Todo parece indicar, él será quien de vida a Luis Miguel dentro de la historia, pero de joven. ¿Qué tal se parece o no? Esta es una exclusiva de Alejandro Zúñiga y Alejandro Zeta Radio a través de YouTube. No se ha dicho en ningún otro medio de comunicación. ¿Ustedes qué opinan de esta serie sí o no autorizada de Luis Miguel? Eso el tiempo lo dirá. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué opinan? Bueno, es momento de dejar un comentario. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana para más información del mundo del espectáculo? Pero antes, les dejo los links en la descripción del video. Les dejo los links de nuestros otros canales para que se suscriban. Además, en Twitter me encuentran como Alejandro Zeta Radio, en Instagram también como Alejandro Zeta Radio, en Facebook estoy como Alejandro Zeta Show. Y bueno, es momento de estar conectados en todas las redes sociales. Si es que les gusta el mundo del espectáculo, suscríbanse a este canal. Y nos vemos mañana con más información del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!